Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de mezclando voces estilo artistas Hoy es el episodio de Fade como habéis visto y lo vamos a hacer con plugins nativos y gratuitos del FL Studio Para que todos podáis hacer esta cadena de voz Como ya sabéis el preset completo con plugins de Fafilter y de Waves profesional lo tenéis en Rocketcore.shop Solo tenéis que adaptarlo a la mixer tal que así para que funcione Y así es como sonaría la voz cruda y después procesada para que suene estilo Fade En este vídeo aparte enseñamos como mezclar una voz estilo Fade con plugins nativos También vais a ver como hacer un efecto muy muy curioso y profesional Conocido como reverb de envío con Seichen Así que queda hasta el final si queréis no perderos absolutamente nada Dios tengo el fucking foco este pero me está dejando ciego hermano Un poquito menos de luz por favor gracias Así que nada como siempre digo si queréis unirte a la comunidad tenéis el discord en la descripción Y si me queréis apoyar y enterarte de todo lo que hago tenéis mi instagram también ahí abajo Dicho lo cual que empiece el vídeo vamos ya al FL Studio Vale pues como veis ya tenemos aquí el proyecto de FL Studio Donde está ya básicamente de momento el beat original de remix exclusivo de Fade Y después justo debajo las acapelas crudas que hemos procesado para hacer todo este preset Y toda esta mezcla de voz Entro conmigo siempre en cada preset que está en Rocketcore.shop en la web No solamente viene un preset, vienen muchos presets para diferentes tipos de voces Por ejemplo voz principal, voces dobles, adlibs, reverbs y delays de envío Y todo esto no solo para FL Studio sino para FL Studio, Ableton, Logic y BandLab también efectivamente Así que nada simplemente para que lo sepáis En cuanto a la cadena de mezcla de voz estilo Fade vamos a pasar a explicarla justo a continuación Pero debéis saber que no solo explicaremos la cadena de la voz principal Sino que además explicaremos un truco muy concreto que poca gente sabe De reverb de envío con sidechain a la voz Básicamente si no sabes lo que es eso y estás sonado al chino Tranquilo espérate un poco que te lo explicaré justo ahora Y es básicamente un método para hacer que tu voz suene con un reverb realmente muy muy profesional Así que vamos a empezar Vale pues como habéis visto justo hace un momento La voz sin el beat y sin la mezcla tampoco Y sin el reverb ni el delay Sonaría tal que así Como veis solamente tiene el tune puesto Así que vamos a ver que pasa si ahora venimos aquí Como veis aquí está la cadena Y la activamos Literalmente parece una voz completamente distinta Y además encaja perfecto con el beat y sobre todo con el sonido Fade que tiene su voz Que es una tan alta, tan presente, con tanto brillo Pero al mismo tiempo manteniendo ese cuerpo Y con una textura en la voz concreta Además del estéreo que tiene sus voces En cuanto a los reverbs y delays de envío Pues me voy a venir simplemente aquí Que es el canal de la voz Voy a desconectar esto de la mixer Para dejar solamente los canales de envío Y sonaría tal que así El reverb y el delay de envío de la voz de Fade Habéis visto que el reverb hace como un efecto raro Eso lo veremos justo a continuación Pero antes vamos a ver como mezclar la voz principal Vale entonces a continuación voy a explicar ya lo que sería la cadena de voz Esta cadena que voy a explicar ahora Es con plugins nativos gratuitos del FL Studio Es decir no es con plugins externos de Waves y de FabFilter Es una cadena sin latencia preparada y diseñada para sonar estilo Fade Lo más parecido posible Y poder grabar con ella Lo más importante sin latencia Es decir sin retardo Como veis por aquí está la cadena Como ya he dicho antes en el preset completo Que tenéis en Rocketscore.shop Tenéis esta misma cadena Pero con plugins de Waves y de FabFilter Y no suena exactamente igual Suena bastante mejor Porque como digo son plugins de pago Y esa cadena es la ideal Una vez habéis grabado vuestra voz Queréis mezclarla directamente con esa cadena Para tener el tema listo Para sacar ya a literalmente cualquier plataforma El caso en que consiste esta cadena de aquí Pues el primer plugin sería pues el autotune Aquí no se ve Le he puesto en un blog de notas Básicamente para que se entienda Aquí primero va el autotune Porque la voz original Como ya viene con el tune Como vais a escuchar justo ahora Pues como lleva tune Evidentemente no necesito ponerlo Pero vosotros lo ponéis Vale se entiende yo creo El segundo plugin va a ser un Fruity Limiter Que va a funcionar como Noise Gate Vale es lo que estáis viendo por aquí justo Podéis copiar estos ajustes Que veis justo aquí a la derecha Lo demás dejado como está literalmente Lo que hace el Noise Gate Es básicamente nos cierra la entrada de audio Es decir nos elimina todo el audio que hay Cuando no estamos cantando o hablando ¿Para qué? Para eliminar el ruido en todos esos silencios El siguiente plugin de este preset Con plugins nativos Sería el Sound Guidizer De FL Studio también evidentemente Lo he puesto en modo C Y lo he subido bastante Está como veis aquí A prácticamente 75-80% Este plugin lo que nos va a hacer Va a ser generar armónicos Distorsión Un poquito de distorsión No mucha Y sobre todo cuerpo y volumen a la voz Al principio de toda la cadena Que es cuando vamos a necesitar todo eso Para después procesar todo bien Y con un sonido mucho más rico Que el original crudo Que viene cuando se graba Aquí tenéis como sonaría Pues la voz Con estos dos plugins Que acabo de explicar Y sin ellos Pero espero que sepas Que yo fui el primero Y mucho antes que él Pero espero que sepas Que yo fui el primero Y mucho antes que él Como veis la diferencia es enorme Así que pasamos con el siguiente plugin Que sería el siguiente Un Fruity Parametric EQ2 El cualizador básico Más conocido de FL Studio Que hace esta forma de aquí En la que tenemos varias cosas Primero tenemos este punto de aquí Que utiliza con la forma de low cut Básicamente lo que va a hacer Va a ser quitarnos graves De la voz que no necesitamos Sobre todo la parte del sub Y después también tenemos este punto El 4, el amarillo Que está actuando en 487 Hz Que se encarga de quitarnos Esa parte grave de las voces Que nos hace como ese sonido Mood Que se dice O ese enmascaramiento acústico Son básicamente graves Que no nos aportan nada de cuerpo realmente Simplemente son sobrantes Y cuando los quitamos Nos dan mucha presencia A toda la voz Vais a ver como suena Con esto quitado Con estos graves quitados Reducidos básicamente Y como va a sonar Cuando lo iguale Y después cuando lo suba Para que veáis justo a que me refiero Básicamente rompemos el sonido Porque pues suena muy mal En cuanto a los medios Como veis no he tocado nada Pero aquí teníamos un pico muy importante En casi 13.000 12.600 Que es básicamente El que nos va a dar Todo el aire Y todo lo que sería La presencia aguda En este primer ecualizador Pero espero que sepas Que yo fui el primero Y mucho antes que él Pero espero que sepas Que yo fui el primero Y mucho antes que él Básicamente como acabáis de ver Con dos o tres plugins Le hemos dado afinación Forma Y después definición a la voz Bastante bien Pero con esto pues evidentemente No basta Porque hay que hacer correcciones Y hay que pulir un poquito más la voz No podemos dejarla así tal que así Simplemente con un ecualizador Y por eso hemos añadido otro Otra vez Un Fruity Parametric EQ2 Del FL Studio Como dije antes Plugins nativos y gratuitos Para que no haya latencia Y podamos grabar súper fácil Con este preset Esta vez ¿Qué es lo que he hecho? Bueno He hecho una corrección muy importante En los medios Que sería esta de aquí He hecho otra corrección Muy importante en los agudos Porque antes En el anterior ecualizador Que sería este de aquí Añadimos mucho brillo De forma indiscriminada En toda esta zona de aquí Y ahora pues simplemente Hay que corregir En aquellas zonas concretas En las que no queremos brillo ¿Vale? Después también he aumentado Un poquito de presencia Por 3.700 Hz Y he reducido un poquito de graves Pero al final es muy poquito En la zona de 268 Ahora voy a hacer como antes Voy a subir aquellas zonas Que he bajado Para que veáis Como realmente sí que es necesario Esta bajada Esta atenuación digamos Y después os pondré otra vez Como sonaría Sin los plugins Y después con los plugins Que llevamos hasta ahora Pero espero que sepas Que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que te tiene que cuidar Porque la calle es mía Y le van Vas que yo fui primero Y todos saben Que tú estabas conmigo Sé que los solos somos amigos Pero te quiero devuelto otra vez Aunque no lo consigo Pero espero que sepas Que yo fui el primero Y mucho antes que él El siguiente plugin de la cadena Como veis aquí abajo Sería un vocal doubler Básicamente este plugin Nos va a crear un poquito De estéreo a la voz Sin necesidad de tener Voces secundarias Al mismo tiempo que la principal Simplemente nos va a abrir Un poquito las voces Para que no estén simplemente En mono Y en el centro De la imagen estéreo Sino que salvan un poquito Hacia los lados Como es el estéreo literalmente Y yo que recomiendo Con estos plugins Que son doublers O que hacen estéreo a la voz De forma artificial Pues simplemente No os paséis con ellos Si os pasáis Vais a perder mazo de cuerpo Y además el sonido Se va probablemente a romper Ya que como está hecho De forma artificial Con una sola voz En vez de con dos Una a cada lado Pues se puede llegar a fastidiar De hecho por ejemplo Para este vocal doubler Podéis simplemente ponerlo al 100% En lo que es el plugin en sí Y después aquí Bajar el mix Quizás a un 30% O un 20% Y ya por último Para acabar esta cadena Necesitamos compresión Para la voz evidentemente He utilizado el Freti Compressor En estilo Medium No lo he puesto en Hard tampoco Siempre suelo utilizar el Hard Pero en esta ocasión Me parecía mejor el Medium Para esta voz estilo Fade Estos ajustes No lo copiéis realmente Porque depende mucho De como de alto Está grabada vuestra voz Y como de alto Esté vuestro beat Y demás Y sonaría tal que así Sin los plugins Sin toda esta cadena Y después con la cadena Vale pues hasta aquí lo que sería La parte de las voces De la mezcla de la voz principal Ahora falta el reverb Y el delay No me voy a detener En el delay de envío Porque si no sería muy largo Todo esto Pero sí quiero explicar Lo que sería el reverb de envío Porque hay un truco muy importante Que tenéis que hacer Y que está incluido también En el preset de Fade En Rocketscore.shop Como veis por aquí Tengo esto enlazado A dos canales Aquí a la derecha Que sería el primero El de reverb de envío Y el segundo El de delay de envío Y como veis En el canal de reverb de envío Tengo dos plugins Uno el reverb Y otro un Freti Limiter También de Fale Studio Como veis Todo nativo Para que puedes grabar fácilmente Vale Antes que nada Rápidamente Porque esto es un reverb de envío Y que se necesite Que sea de envío Básicamente Si yo pongo el reverb En el mismo canal En el que tengo todos los efectos Se va a juntar Tanto la voz seca La señal seca Como la señal mojada Que es la señal con el reverb Solamente el reverb Mejor dicho Y en cambio Si yo hago el reverb O el delay por envío Estoy separando Esas dos cosas Estoy separando Lo que es la señal seca Que iría solamente por este canal Y la señal mojada Que iría solamente por este canal La prueba de lo que estoy diciendo Es muy sencilla Simplemente vamos a desconectar Este cable de aquí Voy a quitar el beat Y le voy a dar play Y vais a ver Como solamente vais a escuchar El reverb de la voz Ya está Esa es toda la explicación ¿Y qué ventajas tiene? Pues un reverb O un delay de envío Pues que si van por su propio canal Podemos procesar Concretamente solamente El delay de envío Y el reverb de envío Es decir Solamente la señal De reverb O de delay Sin tocar la señal original Seca de la voz Que es la que hemos procesado Hace un momento Vale, perfecto Pues una vez explicadas En la introducción Que es lo que hacemos Con este fit limiter Y este reverb Vamos a hacer Lo que es conocido Como un sidechain En un reverb de envío Con lo que sería el reverb Es decir Cuando esté la voz sonando Habrá reverb No es que no haya reverb Habrá un poquito de reverb Pero el verdadero reverb Bien goloso Vendrá una vez La voz desaparezca Creando como ese espacio Tan grande Que crea siempre La voz de Fade Así que bueno ¿Cómo hacemos esto? Ponemos el reverb primero Y al final de esta cadena De igual en que orden Vale, pero al final Siempre vamos a poner El fruity limiter Que es básicamente Lo que funcionará Como ejecutor Del sidechain Básicamente Nos iremos a la parte De limitador No, sino a la de compresión Que es donde estaba puesto Básicamente Y le daremos Clic derecho En donde pone Sidechain Y buscaremos el canal Como veis aquí Tengo los canales posibles Como quiero hacer Sidechain solo A la voz principal Pues selecciono El de main Fade vocal preset Ahora bien ¿Cómo ajustamos esto? Bueno, esto se ajusta Con estos dos knobs El threshold Y el ratio El threshold Como siempre Pues es el umbral Y el ratio después Es la cantidad O la agresividad Con la que se aplica Este efecto ¿Vale? Si pues yo por ejemplo Dejo el threshold Como está Y pongo el ratio En cero Básicamente No se va a aplicar Ningún sidechain Y escuchamos simplemente Toda la voz Con el reverb Y si yo ahora por ejemplo Conecto la voz principal Sonaría así Ahora en cambio Voy a aumentar el ratio Para que unción El sidechain Y suceda básicamente Como estaba antes Más o menos por aquí Yo creo Y vais a ver la diferencia ¿Veis como este plugin Es como si estuviese Castigando el reverb Mientras la voz suena Y después Una vez la voz desaparece El castigo se va Y deja que suba el reverb Es básicamente como funciona Entonces tienes que jugar Con estos dos knobs Threshold y ratio Para poder conseguir Lo que queréis El threshold Cuanto más abajo esté Menos reverb habrá Y el ratio Cuanto más arriba esté Pues menos reverb habrá También como acabáis de ver Hace un momento Así que nada chavales Hasta aquí Este vídeo de cómo hacer música Estilo fade Desde las voces Toda la mezcla principal Reverbs de envío Creo que haya sido de utilidad Como ya sabréis Tenéis mazo de vídeos De este mismo estilo En mi canal De muchos más artistas De muchos más géneros Así que os dejo por aquí Para que podáis chequearlos Y recuerda seguirme en mi Instagram Si me quieres apoyar También te puedes meter En el Discord de la comunidad Si quieres puedes Simplemente trabajar Con más productores O enviar temas Para que yo los vea En directo en Twitch Para darte feedback y demás Y recuerda que tienes Todos estos presets Y muchísimos más En rocketcore.shop Dicho lo cual Nos vemos en el próximo vídeo Adiós